¡Suscríbete! y ya está todo cogido así que venga no perdamos más tiempo vamos para arriba que ya hemos llegado a esta zona del castillo en el capítulo anterior nos quedamos aquí y vamos a empezar a explorarlo por que es un escenario fantástico con nuevos enemigos y unas trampas brutales vamos a la que tenemos por aquí bueno pues tenemos la presentación Ven para acá, Ashley Déjate un poquito Morir es vivir Buenísimo, tío Venga, vamos a poner en marcha nuestro francotirador Que tenemos Mira, ahí El nuevo enemigo que sale en esta zona Que es El monje Por cierto, espera un momento Combinamos Ahora Ahora tenemos la super mira Ahora, ahora Hay otro más Que no le veo ¿Dónde está? Vale, ya te he visto Esta es una mira de largo al cáncer Vale Quiero matar Pero no viene A ver Vamos a coger la munición ¿Dónde está nuestro amigo? ¿Dónde está nuestro amigo? Bueno Parece que se les ha quedado un poco retrasado Vamos a ver A lo mejor viene por aquí Ya es hora de aplastar Ya es hora de aplastar Ya es hora de aplastar, ha dicho Es que La verdad que Fijaos, eh Aguanta mucho más que Que un simple ganado, eh De los que hemos visto antes en el pueblo A ver Por aquí recuerdo Las puñeteras catapultas A ver Ahí está ¿Ves? Sabía yo Mátalo Mátalo Cuidado Vale Aquí parece que no nos va La historia es Me están lanzando Ahí No sé Se pueden disparar Las vuelas que lanzan ellos Venga Pasa corriendo Ashley Vamos a pasar corriendo rápidamente Por aquí Vale Aquí veo que estaban los monjes al principio Vente aquí Ashley Espérate aquí, eh Voy a despejar el camino Venga Dinerito Siempre nos viene bien Una lágrima índigo Y una gran encendiaria Buen Buen hallado Quieta ahí, eh A ver La historia es Me están disparando Desde Desde ahí Desde ese punto Es que hay más de una No, desde ahí Si lanzo una mina Y se pega a la pared Y explota Lerdarray Es que ahí la cuestión Es que no quiero Desperdiciar El paro de lanzaminas Así que vamos por aquí Aquí me dais No, aquí estoy por esto Vale A ver A ver Ok, me estoy desolido A ver, ¿vienen? Es que no puedo oírlo A ver A ver Aja Ya te he visto A ver Lo que pasa Ahí está Ese ya me lo dispara Eh Ashley, ¿dónde estás? Ah, vale Estoy aquí ¿Qué? Quiero que me Ahí, ahí arriba Están Uno y otro Vale A lo mejor Si lanzo una granada Lo que pasa Que Ashley se va a tener Que quedar aquí Pégate aquí No, no, ahí no debería Están en problemas A ver Mira, mira, mira Mira Yo no te había visto Pero ahora sí te he visto Pájaro Vale Ahí arriba hay alguien No, ese yo creo que ya lo he disparado Faltaría Ahí A ver Sí Te he visto Te he visto, colega A ver Estoy buscando bien Perfecto Ese ya lo he disparado Y yo creo que ya está, ¿no? No sé si ahí arriba A ver Anda Si es que viene por aquí, gente Este fracotirador va de muerte No se recarga el fracotirador Vale Tiramos con pistola Tenemos bastante opción Vale No hay más enemigos, ¿no? No hay balas Sí ¿Quién me ha tirado? Es que no sé quién me ha disparado ¿Quién? Me ha disparado Pasar por el puente O sea que hay una catapulta todavía A ver Ajá Hay un relay Que lo voy a explotar Por si acaso ¿Qué catapulta me está disparando, tío? A ver Ya está, ¿no? Sí Vale Aquí hay uno Hostia, con guadaña Mira que ha hecho guadaña Llevan, colega Estos son los calaveras Los mojes calaveras Vamos a ver Curan un huevo Vale Venga A coger cositas por aquí Una lágrima índico Y dinerito Pueden venir a listas despejadas No hay enemigos Y aquí hay un tesorito Ahora reviso a ver si en el mapa Me dejo alguno Bueno, un tesorito Que es una planta amarilla A ver ¿Qué nos dice el mapa? Que efectivamente hay un tesorito ahí Que no he cogido Que está en la parte de atrás Vale, pero por lo demás Bien, ¿no? ¿Tengo para combinar la amarilla? Por supuesto La voy a combinar con esta primera Eso es Y ya de paso Tengo mucha munición de francotirador Mucha, ¿eh? Así que el francotirador nos va a acompañar a partir de ahora bastante Voy a ponerlo ahí Para dejar un hueco en el centro Venga Tesoro Mírale Este era el que me marcaba el mapa ¿Qué es? Un brazalete de oro Que no creo Que esto se pueda combinar con nada No No tiene pinta Examinar Un brazalete dorado Hecho a mano Con una bella decoración Grabada en su superficie Vale, estos sonan Esos tesorillos que suele haber Como la pipa Que hemos visto y demás Que te dan unas 10.000 cucas Si lo vendes Y ya está Venga, pasemos Eh, eh Cuidado ¿Quién cojones? Me ha disparado, tío Vámonos Vámonos aquí Vale Es de aquella catapulta de allí, ¿no? Es que no sé cuál de las dos catapultas ha sido Juraría que Espérate, ya es Llegiarte aquí Me tira la casa Wait A ver quién cojones está disparando a la catapulta Si yo creo que acaba con todos Vamos a echar un vistazo con este A ver si es que hay uno por ahí Que no he acabado con él Vamos a pasar, a ver Qué catapulta es la que me está disparando Joder Joder De las dos es Vale Es esta Hay uno ahí Liándomela Mira El idiota este Me dio Un ti Me cago en ti Joder Pensé que no había ninguno Y mira Había un escondido Ahora ya sí, ¿no? Aquí no hay nada Vale Venga Vamos a Activar esta palanca Aquí Vale Y ahora que ya tenemos subido el cañón Este es el cañón que hemos visto abajo Vale Solamente Fuego Tomar por el culo la puerta Que por cierto Ponía a comprobar antes No le he dado Pero estaba cerrada Vale A ver Nada por aquí Mira Mi amigo El bonero A ver si La mejora Era Me dejé una mejora de capacidad del Franco ¿Verdad? ¿Puede ser? Eh Lo de la Era del rifle Sí, genial Perfecto Acabamos de ganar Diez balas de Franco Tirao Cien de eso Eh No Seguimos Leon ¿Dónde está tu localización actual? Decidimos que se estén en un castillo Pero parece que era un malo ¿Verdad? Bueno, parece que este castillo También se conecta con los Illuminados Debería no tener muchos visitantes aquí Porque me están dando un malo Un saludo Parece mal Tengo una idea, Leon Necesito ¿Qué? Repite, Hunnigan Great Just my luck Bueno Aquí Vamos a tirar Con pistolita Cogemos esto Cartucho de escopeta Hay un libro viejo Lleva tanto tiempo a la intempere Que es ilegible Vale, pues mueve Eh A ver Que le he dado tan rápido Que no lo he leído Hay una espada de platino Montada En la placa dolada Pues me la llevo Sí A ver Un cuadro de No sé qué A ver Quedernos aquí Vale Mátalo Mátalo Vale Bien El de Bracadley Ahí queda Vale Hostia Qué cerquita Los tenía, Leon Joder Venga Porruchillo Genial Genial Tranquil, Ashley Tranquil, Ashley Venga Puñetana Es que claro Tienes que estar muy pendiente de ella Venga Sin tonterías No ha sido buena idea Venirme aquí Han venido muy rápido Vale Cogemos esto Esto Claro Al haber continuado Eso es Eso es Vamos a pasar rápido Mátalo 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 Por aquí Deje Hostia, que vienen por los dos lados A ver Cómo me pongo ahora Aldi Muévete Copeta va todo el mundo Aquí A ver Quieta Joder Me atacan por los dos lados Se me está complicando Esto Por aquí Por aquí Sordos A ver Vale Vete por aquí Arte Quieta en el rincón Sin moverte Vale Toma Súper A ver Uno, dos, tres Tranquila Y tú Quieta ahí Me encargo yo ¿Tienes más gente todavía? Vale 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 Me tenía que tirar de fútbol Rápido recarga Leon Vale Solo queda este Fuera ¿Pero viene más gente todavía? La puñetera puerta esa de ahí abajo ¿Qué pasa? Cogerlo Se ahogan No hay nadie, ¿no? Aquí Venga A ver El de rojo El de rojo Es el líder Toma Toma Cuchillazos A cuchillazos te voy a matar Golfo Ojo Los cuchillazos que lleva Toma Suples Le he hecho con Con Plaga y todo Venga Rápido, rápido Francotirador Que no quiero gastarla de luz Y por qué No le he dado ahí Ahora Es que claro A partir de ahora en el juego Va a pasar Vale Va a pasar que me van a atacar los monjes En muchas encerronas Por ambos lados Y claro Ya no es que esté pendiente de mí Es que Ashley vine conmigo Y es muy delicado Un golpecillo Ya habéis visto Cualquiera la mata Pero joder Yo juraría que Ashley algún golpe Resistía Pues no Aquí con un golpe Lo han tumbado A ver ¿Qué tenemos para esa hierba roja? Ahora sí que Os digo No Que lo que son las hierbas Hay que guardarlas muy muchos ¿Eh? Las hierbas verdes Me refiero Para mezclarlas con Mira Una espada de oro La cojo así Vale Habrá que intercambiarlas Aquí estaba La de oro Pongo La de platino Y en el otro lado La otra Si Esto era Un culo muy sencillito Vale Ya tenemos salida Vale Quizá la zona más fácil Se gana ahora Cuando voy solo Sin Ashley El problema Es que las otras zonas Vale A ver Leon Luis Luis I've got something For you guys What? Oh shit He's better with the ladies I'm sure Why are you It makes me feel better Let's just leave it at that Bueno Bueno parece que A Luis se le ha caído la cartera Jejeje A ver Según el mapa Vale El objetivo es a la derecha Pero tenemos esta pequeña zona Para explorar Por supuesto lo voy a hacer A ver Vale Monje ¿No? Vente para acá Ashley Vente para acá Wait Sin moverte Venga Abrir chavales Genial Con plaga Macho Me cago en la leche Tío Vente la plaga Tío Perfecto Conmigo No te quiero dejar de atrás Porque como En muchas ocasiones Van a venir por atrás A ver Cerebro Dice Cerebro Vale Y ahí Espérate Eh He visto una mano ahí Una mano no he visto Vaya Justo No le doy la mano Bueno Eh Vente para acá Ashley Vente para acá Vente para acá Uh Aquí hay mucha gente Vámonos Ashley Vámonos Vámonos Aquí hay mucha gente A ver ¿De dónde viene? Vale Viene por aquí Ashley Por aquí He visto el barrio explosivo Pero Hay que sacarlos Mira Quédate aquí Chata Y me cago yo ¿Vale? Abrir Abrir Campeones Joder Tío Joder Si le metí un tiro A la plaga Ahora Madre mía Chaval Se les dobla la cabeza A ver Yo tan contento Y resulta que Hay una fiesta ahí Esperándome Mira el barril Es que no sé si va a servir Para algo Lo que trae ¿Eh? ¿Un ballestero? Eh Mírale Que estás atontado No se entera Que estás atontado Hombre Que estás atontado Se marea y todo Del disparo Vamos a eliminarte Vale Entonces El que he visto ahí De la mano Mira Es un ballestero Vale Bueno Vamos por partes Primero A coger la munición Esta Y esta otra Uy Dardos explosivos Que bien me viene eso Balanzaminas Aquí hay dinerito Bueno Entonces al final El barril ese de ahí Tampoco es que tenga Mucho sentido Porque si Intentas llevártelo Salen por la otra puerta A los cabrones Pues Le voy a pegar un zamumbazo Vale De puñetas Y ahora vamos Con nuestro amigo Si tengo blanco Además Mira Pero claro Mejor este no es el ballestero No, si Es el ballestero Claro que si Que vas a hacer tu Bandolero Fuera Sígueme Eh, eh, eh Allí estoy viendo Mira Un monje A ver si lo veis Con un escudo de madera Chaval Antidisturbios De estos Pues nada Espera, espera Vamos a hacer unas cosas Mejor Vamos a usar el lanzaminas A ver Ahí está Verás que Verás que explosión Me encanta este arma Te lo juro Me encanta La gozo con esto Vamos Harley A ver que ha pasado Pues que aquí había Un par de golfos Esperándome Mira Esto del escudo Es unos cabronazos Llevan el escudo Y la maza esa ¿Lo habéis visto? Hay algún enemigo aquí Nada Uh, un barril Esto puede ser encerrona Al salir Vale, vente para acá Vamos a coger esto Sí Ahora te la he Le voy a echar la hierba Porque es que si no Va a estar Va a estar trasteando Venga Que esté ahí Eso es Vente para acá Y te colocas A ver Vale Ahí quieta Vale Me imagino que al coger Lo que haya en este cofre Se va a activar alguna secuencia Bueno Ah, una llave Caral Vale Ahí viene toda la droga He quitado por lo menos uno Un par de ellos Y si hago una burrada Le meto Al primero Eh, ya la han cogido Eh, ya la habéis cogido No pasa nada Se la están llevando Tranqui ¿Dónde crees que vas tú, bandolero? Vente para acá Arley Vente para acá ¿De dónde os pensáis que vais? Se la llevan así Como si no pasará nada ¿Sabes? Perfecto Ahí, juntitos Mira Arley Así se mata un moja cuchillo ¿Lo ves? Así Y este tiene plaga Vente para acá Arley Eso es A este le vamos a meter Un escometazo a la cabeza La puñetera placa Resiste No pasa nada Con el franco Fuera Déjame algo bueno Por lo menos Vale Dos tintos de franco tirado Bien Perfecto Venga Cogemos el dinerito Tenemos la llave Claro, la otra puerta Que he dicho Hay una zona por explorar Claro, esa zona Esa puerta no deberá abrirse Y ahora que tengo La llave Sí se va a abrir Llevo la escopeta Por si me sale algún garrulo Ahora así de golpe Está tranquila Venga Ya entramos en el castillo Por fin Que estoy en la zona De las murallas exteriores Entra Vale Uh, qué chulada Qué bonito Venga La risa macabra ¿Venga? 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 Llevo la llave Con la poder Prodígica Prodígica De la gran Lord Saddler ¿Venga? Estaba esperando De los hermanos No gracias Bro Mi, mi Tenemos Una Feist Si Te preocupes De tu propio Bienestar Te recomiendo Surrender Y Simplemente Become Nuestro Hostia O Mr. Scott Puedes darnos a la chica, porque no estás con un pin, estoy seguro. Puedes morir. Nunca me convertiré en uno de ellos. Nunca. ¿Tienes eso? Vamos a encontrar una cura. Vale, el acceso se nos acaba de cerrar. ¿A que sí? Sí. Bonita decoración, pero falta algo. Concretamente, faltaban tres trozos de ese mural, el león, la cabra y la serpiente. Bueno, aunque es una quimera, ¿no? Si no recuerdo mal. Pues, pues, pues. Venga, un guardador rápido. Más que nada, para ver cuánto tiempo llevamos. Cuatro horas y algo. Cuatro horas y diecinueve. Muy bien. Vale, a ver. Aquí hay jarroncitos, lo primero, ¿eh? Hay que buscar... Ahora mismo no vendría muy bien munición de la escopeta. Antes lo digo. A ver. Cinco, ¿no? Vale. Hay que mejorar la capacidad de la escopeta. En cuanto la vacíe... A ver, ¿el mapa qué me dice? El mapa me dice que tengo un tesoro atrás. Vale. Y me dice que esta zona va a estar cerrada. Tengo que explorar esa zona de ahí. Vale. Todo claro. Lógico. Cerrado con llave por el otro lado. Mira, aquí hay dos más de estos. A ver. ¿Dónde demonios está el tesoro? Ahí. Ahí está el tesoro. Joder, cómo... ¡Anda! La gema púrpura. Genial. Porque esa la puedo combinar... La combinamos... Bien. Ya la tenemos completa. Con las tres gemas. La roja, la verde y la púrpura. ¿Vale? Ahí la tenéis. Chulada. Vale. Esta ya se puede vender al bubonero. ¿Vale? No nos queda otra. Que irnos por aquí. Que es el único sitio que está abierto. Vale. Eh... A ver. ¿Qué hay por aquí? Granada incendiaria. Munición de escopeta. ¡Anda! La prisión. En esta zona me suena. Me suena, me suena, me suena. Vale. A ver si por aquí hay cositas para coger. Mira. En la silla hay munición de pistola. Que por supuesto no la voy a rechazar. Vale. Y esa lámpara no la voy a disparar porque más adelante nos puede venir bien. Vale. Creo que aquí no podíamos pasar. Wait. Quédate ahí. Efectivamente no podemos pasar porque hay que quitar ese fuego de ahí. Y se hace desde la prisión. Bueno, aquí hay un documento. Fuera. Vale. Vamos a ver estos barriles. Ahí va amarilla. Que la puedo combinar, ¿verdad? Sí. La vamos a combinar con la primera que tenemos. Esta es la primera que nos tenemos que echar, ¿eh? Vale. Tengo munición de lanzamina. Voy bastante bien de munición. Sobre todo de francotirador, que llevo mucha. Vale. A ver. A ver. No hay llueve. A llueve la presión. Vale. A ver. A llueve la presión. A ver, Arsena. Sígueme. Está cerrada Una prisión, sí Quizá debería dejar Wait Quédate un momento Que está aquí nuestro amigo Que es bastante peligroso Vale Dos campanas Esta criatura es ciega, ¿vale? Pero se mueve por un oído muy fino Creo que se llamaban Garradores o algo así Vale, hay que pasar Vaya, digo, hay que pasar y activa la palanca No me ha dejado Venga, vete para allá Cuando vayas para allá vas a tener una sorpresita Él se va a lanzar a golpear a la campana ¿Dónde está? Esta idiota no ha ido por la campana Si le pega un disparo a la campana Ahora Toma, con toda la plaga Ese solo es el punto de vista ¿Dónde va? Vale, ahí no puedo hacer nada Vamos a ir para la otra campana Para que se lance contra ella Y no se ponga El parásito que lleva en la espalda Que le voy a meter otro Ahí está Te lo comes, te lo comes, te lo comes Dos disparos de parásito Y se va a hacer puñetas el bicho Es bastante cabrón, ¿eh? Porque más adelante Tendremos encerronas con ese bicho En espacios muy cortos Me ponen un montón Vale, esto aquí también Sígueme, Arly Vale Y he visto una planta por aquí ¿Me ha parecido a ver? Sí Vale No sé si queda algo más Por coger Nada Tesoro aquí no hay, ¿no? Vale Venga, vamos para arriba Vamos a hacer una recarga Perfecto Este arma le vamos a dar mucho uso Es que a mí personalmente me encanta Eh, eh, eh Cuidado, Ashley Cuidado, Ashley Venga, acercados Están idiotas Venga, acercados, hombre Venga Bueno, pues tú ya De ahí no lo cuentas Venga Y tú tampoco lo vas a contar Espero que no tengas plaga Cuidado Mueve de, Arly Eso es Vale Deja la plaga Que la vamos a meter con el francotirador Es que es mejor así Porque con la escopeta hay veces que no las zumbas Date la vuelta Ahí está Vale, Arly Vale Espera Quédate ahí Que he hecho yo un vistazo A ver Ajá Un condenado Hostia Con dinamita Dinamita Esto es peligroso Vente para acá Vale Te tienes que quedar Ahí A esa altura Ballesteros también Vale Ya sé lo que voy a hacer Dame el Mira Es que este es un arma que a mí A ver Toma A ver si la explosión ha pillado al de al lado A pillas uno a uno Bueno A ver Ahí Si te estoy viendo Te estoy viendo Fuera Vale Parry Por aquí Despacio Que no me refiero un cacho de estos Vale No hay nada que coger Hay más Vente por aquí Quédate ahí Ahí Está ahí A ver Ajá Estás aquí El de la dinamita La madre que le parió Explota la dinamita Explota Yo hago que explote No te preocupes Eso es Alguien más Vente Venga Vamos Zara completada Sí Bueno 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 Menudo Recibimiento Ahí está Uno para ti Otro para ti Y ya hay que tirar con el fusco No queda otro Eso es Adley Por aquí Por donde venís A ver Cabrones Venga A pistolas A ver El de rojo El jefecillo Cabecilla ¿No? Como se dice Más gente Más gentuza Mejor dicho Morde a ti ¿Por dónde vienen Los de los escuditos? A que más de todo el mundo He dicho ¿Qué es? Vale Rápido Venga Pilla los presionados Esos tres Bien Muévete así Bien 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 No nos han dado Bien Aquí Que tenemos cobertura Bien Vale Tranquilos A ver si le voy a reventar el escudo Quiero Fuera Cuatro y siete Vale Vamos a ver Charlie Vale 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 Con la plaga todavía Ahí Vale Pensé que la plaga La había quemado Vale Vale Perfecto Atención Oigo Oigo monjes ¿Dónde estáis Cabrones? Ahí Vale, espera Espera, espera A estos tengo Vale Pistola A la castigadora Voy a entrar los escudos Si, señor Por él No sé si queda alguno mal La música no se ha ido Si no se va la música Es que están todavía arruinando Vale Aquí, por aquí Vale A ver He roto todos los jarrones, ¿no? Sí Vamos por aquí Lo bueno que es que había que activar una cosilla Anda, mira Anda, hay un Tristar Como no se da cuenta de que estoy aquí Y tengo muchas municiones en el arco tirador Fuera Tiro, lo dejo sin poder Fuera Yo creo que ya está despejado estos enemigos Bien 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 Enemigos No Vale, genial Mira, cartuchos de escopeta Cinco Y una hierba Sí, la cojo Y se la voy a echar a nadie Vamos bien Hazle de aquí Wait Quieta Quieta, ¿eh? Típico, típico puzzle En el que los dos personajes colaboran Vámonos Así Vaya, más gente Espérate Espérate, un momentito Solo tengo dos disparos del fusco Me cago en Cristo Tengo a uno por detrás Quieto, espera Vamos a tirar una granada de luz Porque me ha pillado con el carrito de los helados Vale, quieto Vamos a tirar el escudo Una recarga rápida Muévete, Ashley Vale, este Vamos a echarla Joder, con Ashley Se me está comiendo las curillas, ¿eh? Cogerlo, cogerlo Joder, no, son Los tengo aquí Pero bueno ¿No te afectan los disparos a ti o qué? Por aquí, Ashley Ay, quieta Sin moverte Vale Tengo el fusco Recargado Se te acabó el cachondeo, chaval Recarga rápido Bien Bien Tengo aquí, Ashley Quedan esos dos nada más, ¿no? Wait Ahí, quieta Queda más Vale, espera He forzado mucho Mucho la maquinaria, ¿eh? Ahí Vale Me da tipo de hacer una recarga Cercaos, cercaos Vale Vale Solo quedas tú Hacia tiros Vale, tanta tontería, ¿eh? A recargar arma Porque está la cosa chunga Viene magentuza, tío Pero bueno, ¿esto qué es? Eso es Te quedas de sin el culo Sin vida también Vale Ya está Parece que ya se han calmado, ¿no? Cabrones Te hacen unas Unas Encerronas Ah, gentuza Joder Ahora lanzan las guadañas como boomeranes Menos mal que está Ashley allí Claro, los cabrones es que se te echan encima Como pirañas Vale Genial, los tengo ahí colocaditos Eso es Y el de rojo con el francotirador Cabronazo ese Ey, ¿este? ¿Tú has sobrevivido? Ya no Vale Sígueme Sígueme Que mira lo que quitan los cabrones Estaba lleno Y manquita media vida Con un golpe, tío Vale, que les parió Aguanta un poco el lío No hay enemigos, ¿no? Vale, ya recono esta zona Uh, esta zona sí que tenemos que cubrir bien Aquí vamos a tirar de francotirador a tope Me den munición para el francotirador Que es lo que mejor me daría Vale Venga, vamos a subir aquí a Ashley Y él se va encargar de darle a la palanquita Venga por aquí, ¿no? Sí Sube Vigila Vale, eso haremos Vigila Primero me tengo que quitar los Los que estén más cerca de ella Allí Eso fuera Esto lo tengo encima O sea que genial Venga, rápido Que no le interrumpan Y hambre Me dio el cabronazo Ahora sí que me tengo que echar la vida Ah, espera Vale, rápido Rápido No, había otro Me cago en Cristo ¿Dónde sales tú, tío? ¿Dónde sales tú? Cabronazo ¿Ves? Me ha vuelto a hacer lo mismo A ver, tranquila Ashley Tranquila Tranquila Vale Tengo que quitar primero estos dos golfos Que los tengo aquí encima Rápido Franco tirador No 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 puedes fallar eso, tío Aquí viene uno de los escuditos Fallaste, colega ¿Qué tengo para darte? Copetita Te encanta Aguanta Ashley Aguanta Ashley Aquí no hay nada más Recarga Vale Vale Eh, munición de pistola no tengo Franco tirador Recarga Voy Pero espérate que hay alguno por aquí Vale Sí Vale Sí Un momentito, hombre Que estoy limpiando esto Encima no vengamos con exigencias Me estoy jugando el cuello por ti ¿Ya? Podríamos pasar ¿Hay tesoro? No Vamos a ir a ti Vamos a ir a el bubonero Por aquí Por aquí Venga Esa zona es que es muy cabrona Vale Fijaos, eh Chula de castillo, eh Mira, ahí está nuestro amigo el bubonero Eso es buena señal A ver si hay cositas para coger por aquí Una granada de mano Esto nos puede venir muy bien Vale, por aquí nada Abre Que necesito munición Vale Ahora necesito munición de pistola Que es lo que no tengo A lo mejor le puedo hacer una mejora de capacidad A la A la castigadora Mira, ahí tengo munición de pistola No voy a recargar La voy a guardar simplemente No Bien Guardar para el rifle Eh A ver ¿Qué me dices tú, colega? Tengo que aumentar la Tengo un bucaje por hacer Castigadora Mejora de capacidad Hoy que bien me viene Esto que está vacía El cargador Gano 20 balas de golpe Y potencia de fuego Y la cadencia Vale Necesito mejorar la cadencia del francotirador Le puedo hacer la mejora, no Pero le puedo hacer la de potencia Vale La de capacidad del rifle De momento no Mejora de potencia Capacidad ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas tengo? A ver ¿Cuántas tengo? Joder La tengo recién recargada Tío Es que me da Cosa Hacerlo A ver Pero el lanzamina El lanzamina Sí hay que mejorarlo Sí Lanzamina Y hay que vender cositas Tengo Espinelas Una por aquí La grima síndico Otra por aquí La máscara completa Se vende El lanzalete de oro Se vende Y ya no se vende nada más Puedo comprar la mira Para el lanzamina La castigadora Me lo hacía recarga Sí Esta pistola me puede dar Muchas leyes Arma antidisturbios Capacidad No la quiero hacer Y este de capacidad Tampoco Las dos mejoras de capacidad Tengo que gastar La escopeta Y el arma antidisturbios Vale Salimos Vale A ver Según el mapa Tengo un tesoro ahí Pero no es ese Es uno que hay ahí arriba Vale Avancemos ¿Estás bien? Estoy bien Leave me alone Ashley Espera ¡Ashley! ¡Ashley! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No te preocupes Ashley Estoy vindo para ti ¡Suscríbete al canal! So she fell into one of our wonderful traps We'll make sure we find her Don't you worry about her Oh yes I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer Thanks, that should keep me company Because boredom kills me I look forward to our next encounter In another life Nos ha dicho el amigo Salazar Que ha soltado a sus encantadores insectos Mira Estoy viendo aquí con el revío del ojo Que hay ahí una espinela o algo así parecido Vamos a ver Eso es Una espinela, correcto Vale Es que me he dejado cositas por ver aquí Quería deshacerme de Ashley Que ya sé que no le va a pasar nada Ahora solo me tengo que preocupar de mí Vamos para arriba, a ver Vale, esto está cerrado Se abre desde el otro lado Ya ahí no lo dice Vale, ahí en esa vitrina Está el tesoro que me marcaba el mapa Correcto Y aquí abajo no hay nada más para Me debería echar algo Mira, ahora por ejemplo los juegos me vendrían bien Vale Voy a terminar Esto de aquí Y ya despedimos el capítulo Es una zona de... Como de un minijuego o algo así Creo que lo comenté la otra vez que hice la serie Vale Solo por verlo un poquito por encima Fuego rápido, francotirador Venga, vamos a coger francotirador Vale Venga Vale, había que tocar la campana me parece A ver Uy, está muy lenta Vale Vale, da más puntos y disparamos a la cabeza Tiempo de recarga Venga, recarga Ahora era más rápido, ¿no? Genial Eso es lo que no puedo hacer Fallar No sirve para nada Creo que solo esperaba un logro Si superaba hasta X puntuación ¿Ya? 20-25 Número de premio 0-0 Pues muy bien Se van a escapar 3 Pues nada Solo quería enseñar un poquito Para que veáis el minijuego Bueno, requiereis unos cuantos intentos y demás Bueno, vamos por aquí Y aquí ya no hay nada más que hacer Sí, finalizamos las prácticas de tiro Porque lo que es en el juego Sirve para un logro nada más Tengo entendido No tengo nada más Así que Guardadito Y despedimos el capítulo En este punto Vamos a empezar desde arriba Que no quiero hacer 50.000 archivos Eso es Lo escribimos en 1-2 Por nada más, amigos Como siempre digo Gracias por pasar Gracias por echar unos minutillos Viendo mis vídeos Seguimos el próximo día Desde este punto Que viene una zona Muy, muy chula Un saludo Nos vemos por el canal Cuidaros Y despedimos el capítulo Y despedimos el capítulo